Con ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar de Nuevo Chimbote, anunciaron ante la prensa cifras descalofriantes de estos casos en lo que va del año. Así es, es una cifra que está reflejando un poco la realidad del feminicidio que se está presentando. Según el representante de esta institución, licenciado Juan Pacheco Barreto, informó que un total de 1.310 casos nuevos de violencia familiar y sexual se han registrado en el Distrito Sureño en lo que va del año. También indicó cifras respecto a denuncias de maltrato a varones, que en su mayoría son a niños y a ancianos. Acá en la región de Ancash se ha hecho ya toda la recopilación de la información. Lamentablemente seguimos siendo la segunda región que tiene más víctimas de feminicidio también a nivel de todo el país, después de Lima. Nosotros tenemos ocho casos de feminicidio en toda la región Ancash y tenemos aproximadamente 12 tentativas. ¿Y qué son esas 12 tentativas? Son casos de mujeres que a Dios gracias se salvaron. No, no perdieron la vida, pero hubo la intención de querer matarlas. Hemos logrado sacar una estadística que a nosotros nos preocupa, porque son más de 1.310 casos denunciados de violencia familiar en el Distrito. Es una cifra bastante alta. Tenemos entre un 7 y 8% de casos de varones, pero ojo, hay que quedar claro con esta información. 7 y 8% de varones, pero los varones considerados a los niños y a los adultos mayores que también sufren violencia. Hay además los porcentajes en denuncias por maltratos tanto físicos, psicológicos y sexual. Por lo que las 20 instituciones que forman parte de la mesa de concertación han programado una serie de actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se recuerda este 25 de noviembre, las cuales buscan sensibilizar a las autoridades y a la población. Si bien es cierto, lo que ahora más se está denunciando es la violencia psicológica, un 55%, es bueno que ya la población está tomando conciencia que un insulto, una humillación, un grito dentro de la casa no era parte de nuestra vida cotidiana, era violencia. Pacheco Barreto mencionó que este jueves a las 3 de la tarde realizarán un videoforum en la Casa de Refugio de la Mujer. Al día siguiente, en el Polideportivo del Asentamiento Humano del Satélite, desarrollarán una feria informativa y de servicios desde las 8 y 30 de la mañana.